hola cómo están a todos a todos los que nos siguen en mi canal y aquí presentándoles un tutorial un tips una motivación para todos los cocineros que hoy en día están empezando algunos que ya están en carrera es parte de nuestra vida ser un cocinero transmitir experiencias transmitir alegrías a cada persona que pueda probar nuestros platillos que preparamos que eso tenemos que hacerlo con mucha pasión amor cariño siempre una cocina y presión siempre hay un equilibrio que a veces no es adecuado pero es parte de la vida es parte de lo que uno transmite y al final es un buen resultado cuando uno se siente satisfecho al poder lograr o satisfacer a personas tan exigentes como las que a veces hay críticas pero de esas críticas hay que saber sobrellevar aprender entender escuchar transmitir porque es parte de dar felicidad de dar alegría a muchas personas que con las que con las que trabajamos o con las que transmitimos mediante la la comida que nosotros preparamos para hacer todas esas cosas es tiempo es saber este cómo manejar nosotros mismos porque lo que hacemos es un arte es un arte es un arte es parte de nuestra vida y a los que de repente no les agrada cocinar o lo hacen por bueno por un hobby o por equis razones que tuvieron en la vida a ellos también hay que enseñarles demostrarles que cuán importante puede ser cocinar o transmitir mediante lo que tú haces esa alegría esa felicidad de repente hay personas que pueden comer pueden estar de repente no de buen genio o no pueden estar de repente tristes o de alguna forma transmite estuvo esa alegría esa alegría esa felicidad que les puedes dar esperamos espero espero yo que les guste este vídeo a todas las personas que con los que interactuamos en una cocina a todos los que compartimos esos momentos esos sueños de que algún día seremos o estaremos pasando fronteras o llevando nuestras recetas nuestro arte a otros lugares como muchos lo han hecho como muchos lo hacen es parte de nuestra vida espero que sea de su agrado y y nos vemos una nueva secuencia no de repente no les puede acotar cosas esenciales de repente para ustedes pero es parte de lo que yo he aprendido y la experiencia que he adquirido le puedo transmitir algunas cosas ya vendrán más adelante muchas novedades más cualquier sugerencia estamos ahí para apoyarnos si necesitan algunos tips de cocina o recetas o que les transmita algunas cosas que tengo que yo aprendí en el camino estamos para ahí para apoyarnos esperemos que sea de su agrado nos vemos una nueva secuencia y y les digo hasta una nueva felicidad hasta una nueva pasión en lo que es en lo que hacemos del día a día nos vemos una nueva secuencia y ahí estamos prestos para poder hacer felices a mucha gente nos vemos una nueva secuencia